Bueno, cerramos con los chicos de Gíndela, nos vemos el próximo lunes en Maldiciones Lunes. Gracias a todos por estar ahí hasta tan tarde. Gracias a la guante Sebastián Saez y a Juancito en la operación técnica, Lucas Castillo en la producción, Julián Discontri en la operación, no, en la información deportiva, Julieta Licey en la producción y fotografía, junto a Catalina y Román García en la conducción. Así que nos vamos con los chicos de Gíndela. Gracias chicos. Un abrazo a ustedes. Gracias. Chau, abrazo. Vamos. Gracias. 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 Gracias.